El libro que vamos a revisar en esta ocasión es Harry Potter y la Piedra Filosofal El primer libro de esta saga que causó tanto escándalo en su tiempo Para los pocos de ustedes que no hayan escuchado nunca hablar de Harry Potter La historia se centra en un huérfano quien a sus 11 años descubre No solo que él es un mago sino que además es una especie de elegido dentro del mundo de la magia La historia cuenta de Voldemort quien es el villano más malvado que ha conocido en la historia Fue un día a la casa de Harry mientras, cuando él todavía era un bebé Y mata a sus padres y también trata de matar a Harry Harry no solamente sobrevivió sino que al no poder matarlo por algún motivo Voldemort desapareció de la faz de la tierra Y Harry se hizo famoso en la comunidad mágica Sin embargo, durante toda su vida él fue ajeno a toda esta historia Ya que al morirse de sus padres él quedó al cuidado de los únicos familiares que tenía cercanos Quienes eran gente sin magia y que detestaban todo lo relacionado con la magia Por lo tanto, le ocultaron la verdad Harry descubre que es un mago un día que recibe una carta para Hogwarts El colegio de magia y hechicería Este libro en particular se centra en el primer año de Harry Hogwarts Y como él absorbe toda esta información de que es un mago Y que es famoso por algo que él no recuerda y que no necesariamente siente que es merecedor de tal fama Los personajes principales de este libro son Harry Potter, Hermione Granger y Ronald Weasley Esos son los tres personajes principales, son los tres amigos que van viviendo las aventuras a lo largo de todos los libros Y en este libro también están Neville Longbottom, la profesora McGonagall Snape, el profesor Quirrell y Hagrid En general esos son los personajes centrales del libro Dumbledore en este libro es más o menos secundario Su presencia es importante pero como personaje en sí aparece más o menos poco Personalmente me encantan estos libros Los encuentro geniales, los encuentro muy muy entretenidos Pero conozco las críticas que tiene y las puedo entender Básicamente las críticas son que es un libro muy infantil Y es cierto, el personaje principal es un niño de 11 años Con problemas de un niño de 12 años y con una visión de mundo de un niño de 12 años Por lo tanto el libro se siente infantil A medida que el personaje va avanzando O sea, a medida que el personaje va creciendo también los problemas van cambiando Y los libros van evolucionando con él Supongo que la autora también fue evolucionando con los libros Y eso se nota Y la otra crítica que he escuchado es que los personajes son también muy planos Son unidimensionales, son clichés En el fondo está el elegido valeroso que está dispuesto a enfrentarse a todo Está el amigo pobre pero con un corazón de oro Y está el personaje en el fondo que usa de lo todo y que es una máquina de exposición Que sería Hermione Granger Lo cual es muy conveniente ya que en el fondo cuando los personajes tienen una duda Le preguntan a Hermione y ella es capaz de responderles casi todo Y ya que Harry también es nuevo en el mundo Esto es muy conveniente también para el lector porque en el fondo Cada vez que ocurra algo extraño se lo tienen que explicar a Harry Y así es como el lector se puede enterar de qué es lo que está pasando A mí me gustó mucho este libro Más que por los personajes Que a medida que van avanzando van mejorando Pero me gustó mucho por la narración Por la forma en que está contado todo Tiene una narración muy simple, muy amigable En un mundo en que es capaz de ocurrir todo Te pueden guiar muy bien en qué es lo que está pasando Y tiene un muy buen ritmo y es capaz de darte un ambiente muy 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 grato Por ejemplo Esto ocurre después de que salvan a Hermione ¿Por qué los personajes tienen nombres tan complicados? Hermione Y estoy muy seguro que lo estoy pronunciando mal Pero esta escena es cuando salvan a Hermione del troll en el calabozo La sala común estaba llena de gente y ruido Todos comían lo que les habían subido Hermione sin embargo estaba sola cerca de la puerta esperándolos Se produjo una pausa muy incómoda Luego sin mirarse todos dijeron gracias Y corrieron a buscar platos para comer Pero desde ese momento Hermione Granger se convirtió en su amiga Hay algunas cosas que uno no puede compartir sin terminar unido Y derrumbar a un monstruo de 3 metros y medio era una de esas cosas Con pocas palabras La autora es capaz de reflejar lo incómodo que se sentían los 3 personajes Para aquellos que conocen la historia saben Por qué en el fondo era una situación más o menos incómoda O por qué los personajes no se pudieron mirar para decirse gracias Pero para los que no conocen la historia Espero que hayan podido observar Que para los personajes era una situación media extraña Personalmente creo Que las críticas de este libro Si bien son ciertas Son solucionadas en los libros posteriores Muchas de las críticas son solucionadas A partir del cuarto libro en adelante Eso significa que hay que leer 3 libros Con personajes Más o menos parecidos Ondas unidimensionales O más bien infantiles Porque en verdad siento que los personajes van mejorando libro a libro Así que ya para el tercer libro son personajes más tridimensionales Pero siguen teniendo esa sensación infantil Y personalmente Me cansé un poco de la dinámica de los libros Pero llegaré a eso cuando me toque el tercer libro Yo creo Que vale la pena Leerse los 3 primeros libros Y por supuesto los libros siguientes Ya que la historia en verdad es entretenida Y el mundo es realmente fabuloso Hay que darle mérito a la autora De, como ya dije Dar una narración tan simple Algo que personalmente creo no es tan fácil Como dije es un mundo en que todo puede ocurrir Así que Tener las líneas bien marcadas No es fácil Si te gusta la fantasía Pero te molesta que el libro sea infantil No sé si recomendártelo Como dije tienes que leer 3 libros antes de entrar a hallar lo más entretenido Y si empartes del cuarto libro Yo creo que te vas a perder Sin embargo si tienes paciencia Yo creo que vale la pena Y que te vas a encontrar con algo Que no te va a solucionar al final ¿Qué más podría decir del libro? No, creo que eso sería todo por esta ocasión Soy el Dr. Emu Hasta la próxima